Tipos de amor El amor trágico El amor trágico es un tipo de amor sensual o erótico que cumple con las características de los conflictos que, en el género dramático, suelen ser típicos de la tragedia. Esto significa que se trata de una relación de pareja donde resaltan rasgos como El desarrollo de un amor conflictivo lleno de obstáculos que los amantes deben superar. El desenlace del romance siempre es nefasto, es decir, genera mucho sufrimiento para los amados. Y por último, la presencia de una fatalidad o destino de la cual los personajes no pueden escapar. Esto significa que no importa cuánto lo intenten, su amor nunca podrá concretarse y terminará abruptamente. En el caso de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, la novia se va a casar con un hombre de gran riqueza pero al que no ama. El día de la boda, Leonardo, su antiguo amor al que rechazó en otro tiempo por ser pobre, termina huyendo con ella de su novio, quien quiere encontrar y matar a Leonardo para recuperar su honor. Finalmente, Leonardo y el novio mueren. En el fragmento que vamos a leer a continuación, vemos una de las escenas finales de la obra. En ella, la madre se dirige irónica a la novia, quien, sola, se lamenta. Madre, víbora, se dirige hacia la novia con ademán fulminante. Se detiene, a la vecina. ¿La ves? Está ahí y está llorando, y yo quieta sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? Golpea a la novia, estaca del suelo. Novia, porque yo me fui con el otro, me fui, con angustia. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Este extracto, como dijimos anteriormente, corresponde al último cuadro de la obra, donde la novia expresa su tristeza y desolación, y describe cuán inevitable fue el desencadenamiento de las circunstancias. Gracias por ver el video.